Las minicasas están de moda y esta es una minicasa. Con apenas 4,5 metros de longitud, esta Volkswagen Caddy California esconde un pequeño apartamento de fin de semana móvil con lo mínimo imprescindible. La Volkswagen Caddy California mide 4,5 metros de largo, 1,85 de ancho y 1,83 de alto. La distancia entre ejes es de 2,75 metros, lo que le permite esconder en su interior una cama plegable de 2 metros de longitud. Ligera no es, puesto que para la aguja de la báscula está en 1,774 kilos. Es 40 centímetros más corta que una California y 1,4 metros más corta que una Gran California y, por lo tanto, mucho más manejable y práctica en el día a día. La gran estrella es el mueble que hay debajo de la cama. En donde en una Caddy normal estaría el maletero, aquí hay mucho más. De hecho, hay dos módulos. El de la izquierda cuenta con dos cajones. El primero esconde la cocina y el segundo un hueco para cubiertos y otro de mayor formato para cacerolas, platos y demás. Vamos, una mini cocina. El segundo módulo, el de la derecha, es una bolsa que va sujeta a la parte inferior de la cama en la que se guardan la mesa y las sillas plegables de camping. Estos accesorios son exactamente los mismos que encontramos en una Volkswagen California T61. Siempre que queramos podemos desmontar este accesorio y guardarlo en nuestra casa. La cama se pliega en tres partes ocupando únicamente el espacio del maletero. En el caso de querer usar la Caddy California entre semana como turismo, únicamente podemos desmontar la cama y dejarla en el trastero o en el garaje de nuestra casa. Además, una vez la montamos, se apoya con dos soportes al pilar B, lo que no requiere de la segunda fila de asientos para que se apoye. Con ello, si viajamos de fin de semana en pareja, podemos dejar uno o los dos asientos de la segunda fila en casa. Así, podremos usar el espacio que queda bajo la cama a modo de maletero para instalar una nevera portátil. La cama tiene unas dimensiones de 1,98 metros de largo y 1,07 metros de gancho. Además, de serie, presenta un sommelier de muelles tipo disco, colchón y una funda extraíble para que sea mucho más fácil imitarla. En lo que a propulsores se refiere, hay dos versiones a la venta de la Caddy California. Ambas son 2.0 turbodiesel, pero la de acceso tiene 102 caballos de potencia y esta que aquí estamos probando, sube hasta los 122 caballos. Y como opciones de caja de cambios, hay una manual de seis velocidades y la DSG de doble embrague que solo se ofrece con el modelo más potente. Con sus 320 Nm entre 1.600 y 2.500 revoluciones por minuto, tiene el brío suficiente para movernos con cierta soltura por carreteras reviradas.